La reunión que tendrían los candidatos a diputados federales por el Distrito Electoral 01 del Estado, donde se abordaría el tema de los debates, se pospuso para el próximo viernes. Así lo dio a conocer el candidato de la coalición PRDPT, Francisco Niño Hernández. Mira, teníamos una reunión el día de hoy, miércoles, en el INE, se canceló, nos programaron para el día viernes, vamos a estar ahí con todo el personal del INE, vamos a tener una reunión consejeros y también la presidenta, vamos a estar también los representantes de cada partido y los candidatos. Tengo entendido que van todos los candidatos, vamos a ir todos, y la idea es ya tomar un acuerdo para el debate, fecha, día, hora, condiciones, para que ya se haga este ejercicio democrático, que creo que va a ser una gran oportunidad para que todos podamos exponer lo que tenemos en nuestra predicción legislativa y también en lo que queremos hacer en ese distrito. Niño Hernández dijo que no tiene contemplado un número determinado de debates, por lo que comentó que es importante ponerse de acuerdo en el primero, debido a que ya llevan tres semanas de campaña. También aclaró que en caso de que decidan realizar más de un debate, él participaría en todos. Es preciso comentar que algunos medios de comunicación han ofrecido sus espacios para la realización de debates, por lo que el candidato de la coalición PRDPT refirió que prefiere apegarse a los lineamientos del INE. Yo he sido muy claro en ese sentido, yo me gustaría más apegarme a lo que diga el INE y a partir de ahí que ellos sean el árbitro y nosotros vamos a avanzar a todas las reglas que el INE marque y a las invitaciones que el INE también nos haga. No he tenido ahorita información de algún medio de comunicación que quiera hacer debates, habría que estudiarlo, no hay que negarlo, habría que estudiar cuáles son las condiciones y si son positivas, pues adelante. En relación a la participación de la ciudadanía durante estas tres semanas de campaña, Francisco Niño dijo que hasta el momento esta ha sido buena. Bien, 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 la verdad que estamos muy contentos, ya vamos por la segunda vuelta del distrito, mañana estaremos en Cozolapa, ya por tercera ocasión en Cozolapa, vamos a entrar ya en nuestra segunda vuelta, iremos a Jocotepet la próxima semana, vamos a estar en Jacotepet, en Chiltebé vamos a regresar. Y muy contentos, la verdad que a pesar de que es una campaña como tú lo dices, intermedia, sí se ve que la gente está interesada en escuchar las propuestas, en abrirnos sus puertas en sus casas para cuando le llevamos un volante, un tríptico con nuestras propuestas, pues sí, la gente se ha mantenido receptora de la información que llevamos. Y yo creo que eso se va a reflejar el día de la elección, yo espero que la gente salga a votar, que elija muy bien, que escuche todas las propuestas y que el domingo 7 de junio sea una fiesta electoral de la democracia. Al cuestionar al candidato sobre la renuncia que presentó el exdirigente del Comité Directivo Municipal del PRD, Rubén Bracamontes Pérez, comentó que respeta su decisión y le deseó éxito en su próxima etapa en su carrera política. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.